Dos Se equivocaban Y se reían de su forma de nadar Pero un buen día la suerte cambió Garbato se encontró con ocho patos Que nadaban, volteaban y volaban Y los patos entre bromas y aleteos Se lo llevaron sin sombrero A nadar entre los conjuntos y a saltar en los arroyos, lo entrenaron como a un pollo. ¿Y sabéis lo que ocurrió? Que Garabatos por fin aprendió. Garabatos y ocho patos aprendiendo a planear, valdían escuadillas de jinetes en la mar. Garabatos y ocho patos dominaban el lugar, buceaban y nadaban, planeando sobre el viento. Comandante, un, dos, tres, diez, cuatro, despertando admiración. Garabatos y ocho patos aprendiendo a planear, valdían escuadillas de jinetes en la mar. Garabatos y ocho patos dominaban el lugar, buceaban y nadaban, planeando sobre el viento. Comandante, un, dos, tres, diez, cuatro, despertando admiración. Comandante, un, dos, tres, diez, cuatro, despertando admiración. Garabatos y ocho patos aprendiendo a planear, valdían escuadillas de jinetes en la mar. Garabatos y ocho patos dominaban el lugar, buceaban y nadaban, planeando sobre el viento. Comandante, un, dos, tres, diez, cuatro, despertando admiración. Garabatos y ocho patos aprendiendo a planear, valdían escuadillas de jinetes en la mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!